¿Qué tal? Estamos en un programa más de cuarto para las cuatro y estamos hoy muy motivadas porque vamos a hablar de un tema bien candente que es un orgasmo se vive o se finge. Así que, por favor, que desea vernos porque traemos cápsulas padrísimas con Elvia, con Linda y con Sandra. Alguna vez haré yo las mías y también las de ella, pero por lo pronto nos ha dado muchas logeritas, señores. Así que nos quedamos. Yo lo que quisiera saber con este tema que está... ¡Ay! Pero bueno, el asunto aquí es... O sea, es... Está orgasmo con el tema, ¿no? Te voy a agarrar las horbitas a ver si les voy a hacer una pregunta que está intensa. ¿Sólo un orgasmo se puede? ¿Pueden ser varios? ¡Ay! Esto me da mucho cobrante. Esto me molesta, ¿verdad? Yo tenía una amiga que decía, ay, yo te hago más seis. ¿Cómo? ¿En el mes o qué? No, yo me dio. Se ve así, me ha dado una cosa. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Cómo que seis? Pues, en todo el año. Mira, no puedo echar la culpa. Porque digo, no es como que he tenido una sola pareja, entonces no es la culpa de uno. Es mía, creo. Sí, no, yo sí estoy un poco molesta con Giovanna porque no tengo esas preguntas porque pues no lo puedo responder. Ay, no entendí lo que dijo. No puedo responder. O sea, ¿eres multiorgásmica, querida? ¿O una sola peste vienes? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Eso es lo que dices! Bueno, vamos a andar un poco en el tema porque... Pues ahí tienes la respuesta. ¿Ya le viste? ¡Pendido! ¡Qué perro, qué perro! ¡Qué perro, mi amiga! Oye, yo les voy a responder a esa pregunta. Dicen que cuando uno tiene una vida sexual plena, tienes una piel rozagante. Y esta señorita llegó sin maquillaje y la Félix creyó que estaba maquillada. O sea, que una piel divina. Así que sí, es multiorgásmica. Así, bueno. Ay, pues yo tengo uno pero muy bueno. Cuando lo tengo, lo tengo bien. ¿Sí? Me dura todo el año. Me dura el mismo que fuera como seis. Al grado de que he bajado hasta 30 kilos. De la felicidad. ¿Qué cosa? Pues estábamos en el rollo este de que un orgasmo se vivió, se finge. Aquí nos queda claro que lo vivimos, ¿verdad? Vamos a andar ahí en el tema un poco. Pero un orgasmo es complejo. Madre mía, que está bien calladita. La otra está siempre igualada. Ahorita vamos a ver por qué está calladita. Ya está, se me fue la... Estoy dejando. O sea, ya está entre las ideas, se me fue la vida de lo que les iba a decir. Sí, 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 sí. Es que está que mira, a verla. A ver, Félix, platícanos qué es el que está... Ay, corte y así. Corte. Vamos a comerciales. Bueno, después de esta sonrisa rosagante de mi amiga, le quiero dar una sorpresa. Y le quiero decir que hoy vamos a ver una cara de orgasmo de linda, señores. ¿En serio? Te llegó. Hay que mirar placas de YouTube. ¡Tentas! ¡Llegué! ¡Qué bonita! La verdad, también me dio un pequeñito orgasmo. Se la ganó a ti, no me la dio. Sí, se la ganó con mucho trabajo y esfuerzo. Mucho trabajo, señores. Mucho, mucho trabajo. Y gracias a todos. Y mucho dinero también, ¿no? Qué bonita. Mucho trabajo y mucho después. Vamos a ser bien cute. Ay, yo mandaré ese camiseta fresco. Está divina. Sí. Está bien lindo, ¿verdad, Salinda? Gracias, linda. O sea, vayan a su canal, conozcan todo lo que hace esta mujer es divina. Eso lo hizo ella todo. Tiene 17 años haciendo arte, haciendo producción de arte, diseño de arte. Tiene dos programas en Estados Unidos, ya vamos por el tercero. Y digo vamos porque me jacto de colaborar ahí. Claro, sí, claro. Así que yo soy encantada. Sigan también a Elvía Félix. Fabulosa. Sigan a la cantante. Y síganme a mí porque yo pongo puros memes así muchísimo. Quiero decir que en Vini Collective tengo una pared que a todo el mundo le encanta, que me hizo linda, para casa linda. ¡Ay, sí! ¡Pabrota! Está preciosa, es una mis favorita. Es una mis favorita, la verdad. Esta, esta, bueno, hace cosas divinas, 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 divinas. No le hablen y le digan qué pongo en mi cuarto, porque no les va a contestar. Y hablando de cosas divinas, solamente ha de ser cosas divinas. Mando de orgasmo. Poniendo al tema, me perdí el tema. Mejor nos vamos a comerciar. Nos vamos a comerciar. Esto se está poniendo bien suave, mija. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Yo aquí estoy súper contenta de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla para ustedes, señoras que están cocinando en casa, que es ahorita para la familia, vamos a hacer un pollo en una salsa de chile poblano, calabaza y champiñón. Muy fácil. Lo que vamos a hacer, vamos a freír primero ajo. Este ajo está bastante grande. Pueden ser dos chiquitos. Lo vamos a rebanar, no importa el tamaño ni nada, porque todo lo vamos a licuar. Vamos a poner en un sartén con un poco de aceite de maíz. Vamos a partir un cuarto de cebolla, no importa la forma tampoco. Nuestro chile poblano, le vamos a retirar las semillas. Vamos a abrir por aquí. Quitamos las semillas. Y le vamos a retirar las venitas. Por lo general las venitas son lo que nos causan irritación en todos los chiles. Entonces lo mejor es quitárselo. Le quitamos las semillas para que no nos quede nuestra salsa picosa. Vuelen el otro. Las semillas. Cortamos nuestro chile en forma irregular. Así que nada más queremos freírlo. Vamos a poner en el sartén junto con nuestro ajo y nuestra cebolla. Vamos a mover un poco nuestros ingredientes hasta que ya estén salteados. Y al final vamos a agregar nuestra calabaza. Igual en forma irregular. Vamos con la calabaza. Vamos a añadirle un poquito de azar a nuestro. Nuestra preparación. Un poquito de pimienta. Y al final vamos a rectificar. Listo. Ahora vamos a licuar. Vamos a hacer la salsa. Vamos a poner primero leche. Y vamos a poner nuestros vegetales. Antes de licuar nuestra salsa, vamos a poner a freír el pollo. Son literalmente espechuga de pollo en fajitas. Podemos hacerlo también con muslo, con piernita. Ahora sí que al gusto de cada quien. En el mismo sartén, para que tome el saborcito rico del salteado de nuestros vegetales. Al pollo también le vamos a poner un poco de sal. Un poco de pimienta. Y vamos a licuar nuestra salsa. Ya cuando el pollo esté sellado, vamos a poner la salsa. Le podemos añadir también un poquito de queso crema. Yo lo estoy haciendo sin queso crema, igual no es necesario. Ponemos la salsa. Y vamos a dejar que se termine de cocinar el pollo en nuestra salsa. Y le vamos a añadir los champiñones. Estos champiñones yo los corté en cuartos. Pero pueden ser también rebanados. Ahora sí que al gusto de cada quien. Tenemos un poco de más sal. Vamos a dar una limpiadita ya para emplatar. Y listo. Esta recetita está muy sana. Y más si es con pechuga de pollo. Y listo, amigos. Tenemos nuestro pollo en salsa poblana y de calabaza. Espero que les guste y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Mantenerse fit es lo de hoy y siempre. Porque cuidar tu salud nunca ha sido una moda. Visita las instalaciones de Neo Spa, el gym de las torres. Años de experiencia nos avalan. Contamos con horarios súper accesibles para que no haya pretexto. Una extensa variedad de clases con el método Les Mills. Y un área de aparatos totalmente equipada. Nos encontramos en una céntrica ubicación. Boulevard Agua Caliente, número 4558, nivel terraza, en las torres. Llama al 686-5462 y 686-5393. Pide tu cortesía en recepción. Búscanos en Facebook. Neo Spa, el gym de las torres. Años deerte. Pues como ya vimos, nosotras tres, ¿verdad? Vivimos y no fingimos, pero yo veo muy caerita. absolutamente nada bueno no sé por qué nos va a dar una buena rostra por yo les puedo dar como un tipo de belleza que es un orgasmo que te puedo decir yo creo que a destiempos cuando es joven y no sabes que no 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 el tema de definir un hogar un orgasmo es el tema lo que te digo a destiempos es de que pues a veces uno está a la paz y claro no todo el tiempo va que viene todo no vamos pero no puedes vivir y puede ser satisfactorio el que vivas el orgasmo de tu pareja y que hay que padre estuvo y todo y pues con permiso no cuando se finge un orgasmo es un tema es un tema muy común en las mujeres y se habla ya contarle que se quite ya hay cinco que ya va y eso sí pero a poco no es bien feo cuando estás a punto de tener un orgasmo y ay 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 a mi nunca me ha pasado gracias a dios qué bueno que no me ha pasado pues qué elasticidad la tuya esto más que chicas Así calabro, así calabro. Pero es así, en el dedo. Ay, el dedito, aquí está. Ay, así que se me fue acá, qué cosa, ¿no? Ya no podemos decir nada aquí. Qué bueno. No, y ahí lo primero del caso es que aunque no lo finjas, esas, ay, ay, pues dicen, ah, ya, con permiso. Ay, igual, usted está chueca en el dedo. Vamos a ver mejor del día del niño. Que ya viene por fiesta, ¿eh? Sí, qué maravilla. A todos los que pasaron muy bien el 14 de febrero, ya han sido en su prueba de embarazo. Bueno, esto se les acabó la fiesta. ¿Qué es que los detrasos? Oye, pero sabes que a mí me encantaría, me encantaría que para que se relajaran y tuvieran así una piel rezagante y luego que ya saben que tuvieran los 10 mil orgasmos, como tú la... Oh, bueno. Ah, así mero, mija, váyanse al spa. Al beauty spa, el beauty spa. En Beauty Collective, aquí con... Van a encontrar 10 mil cosas como quién les haga este maravilloso maquillaje, miren. ¿A poco lo que...? Bueno, me dejó muy bien, la verdad. El cabellito, muchas gracias a Santiago, que también está en Beauty Collective. Y bueno, en fin. Y en el spa, recuerden, en beauty spa, sí dicen que vienen de parte de cuarto, para las cuatro les dan un 50% de descuento para que las dejen relajadas. Oye, el estómago plano. Yo hago así muy en sueltita, porque les voy a enseñar así. El vestido está... Oye, el vestido está divino, bebé, güey. Está padrísimo, me encanta. ¿Cómo andábamos, Selvia? Carmen. Carmen se nos parió la cadenita. Ella es la que nos viste y la que nos da aquí todo. Sí, está padrísimo. Y esto, pero bueno. Sí, pues se lo va a poner y dice, ay, no, sí, 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 lo pone la esfera, pero no, está divino. Está divino, divino, divino. Te tienes que atrever. Hay cosas que uno no se atreve a ponerse y hasta que no va a un stylist y te dice, pues te lo puedo. Y eso es lo que logra Lili, ¿no? Eso es lo que logra Lili como que te dice. Sí, lo que logra convencerá que te dice. Al menos que lo intentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, nos vamos a ir a comerciales y espero ya no regresar así tan rozagantes como estábamos con este tema tan intenso. Ay, sí, me iba a ir a regresar así. Nos regresamos para conclusiones, ¿correcto, señor director? Regresamos para conclusiones y continuamos con el programa. 4X. El secreto mejor guardado del Mercado Hidalgo. Un restaurante bar que ofrece cocina de autor, cerveza artesanal y vinos de la región. En el segundo piso del Mercado Hidalgo encontrarás un ambiente único. También ofrece desayunos y una deliciosa barra de café. Para desayunar, comer o cenar, 4 etnias en el Mercado Hidalgo. Cuentan con menú ejecutivo por solo 150 pesos. Reservaciones al 684-1733. Te invitamos a conocerlos en Facebook. 4 etnias. Escapa de la rutina y vive la gran experiencia Acua Barimar. Con platillos deliciosos, sustanciosos y a precios justos. Conoce la nueva zona Rosarito y visítanos. Estamos a tus órdenes en Boulevard Benito Juárez en Rosarito. Para cualquier duda, 661-120-6066. Acua Barimar. Desayuna desde 50 pesos. Estamos para ti las 24 horas del día. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Garduño, entrenador en comunicación y promoción en redes sociales. Quiero invitarte al taller Campañas Publicitarias en Facebook, donde aprenderás cómo promocionar tu negocio. También a definir presupuestos y qué esperar con tus campañas publicitarias. Toda la información podrás encontrarla en luisgarduno.com. Hasta pronto. Hola, yo soy Olivia Félix y pues ahorita les voy a dar, no es tanto tip, es como un recordatorio de lo que podemos hacer pues con nuestros labios cuando los tenemos partidos o ahorita con el tema de los labiales mates que de repente te los quieres quitar. Es hidratar los labios para un look natural. Lo puedes hacer igual para fotos. Digo, no, muchas veces usamos lo que es el Carmex. Primero, hidratar con Carmex. Puedes exfoliar con este, con un Baby White Carmex. Y después de eso, aplicas un poco de color, nada más. Agarras color y le das colorcito con esto. ¿Con esto qué va a pasar? Nada más te vas a ver los labios hidratados, color que no se vea pálido. Y pues más que tip, es así como una necesidad ahorita ya con los cambios de clima, que los labios se sientan partidos y que no quieres traer un labial común. Yo les recomiendo mucho este hidratante. Y pues le pones un poquito de color encima. Y listo. Bueno, yo nada más les voy a decir algo. Cuando el hombre es el indicado, todos los puntos son G. ¡Yeah! ¡Eso! Muy bien dicho, feliz. ¿Y a poco no hay diferentes tipos, o sea, de orgasmos? O de actitudes. De mujeres, actitudes entre hombres y mujeres, ¿no? El gritón, el mudito, el... Hay muchos diferentes. El colaborador de teatro. ¿Ya vieron? Hay unas que exageran, ¿no? O sea, voy a decir, tomó loco. ¡Ay, no, no te he tocado! No. Un momento. Pausa. Que estás tú solo a estar en un hotel por trabajo o algo. Y un escándalo. No, está tumbando el hotel, las paredes, algo. Es que están matando a alguien. ¿Qué le pasó? Sí, sabes, el otro día estábamos aquí afuera, Lindi y yo platicando, y de repente, pero un ruido que dije, Dios, no. ¿Aquí en el edificio? No, no, ahí enseguida, como no entro al edificio. Ah, en el elevador. Pero, pero un escándalo. Era un escándalo que, dije, ¿y qué miedo? ¿Qué cosa? ¿Hasta las ganas se te quitan? ¿Están matando a alguien? Es que no es que se te quitan. Bueno, se me aseguraba. Hace años vivíamos en un depa y la de arriba, hija mía. Al principio era así como, la están matando. Le habló a la policía. Y dije, y luego así, no, me quites poquito. Ay, luego la está... No. Ay, qué grito. ¿Y qué decías? ¿Daniel? Ay, claro. Ven para acá. Que envidie a mi vecina. No, con tanto escándalo. No, la verdad es que es como a verse imprudente, ¿no? No, digo, no. Es como el nudo, ¿no? También, a las tres de la tarde. Oye, el niño así con la sopa que tiene la vecina. Sí, es eso. Se siente mal. Se siente mal. Se quemó la mano cuando estaba cocinando con la sopa. Imprudencia, imprudencia cuando hay niños. Ah, claro. Oye, no. Siempre va a ser imprudente. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo soy así como muy negada que la curita esa de que se encierra los puestos en el cuarto y los niños se andan jugando. O sea, los niños son niños, se intuyen y ven y eso. Y son bien interesantes. Hay momentos y tiempos. Yo siempre me torcía a mis papás porque toda la vida dormía con la puerta abierta. Y luego de repente mi hermano y yo que estábamos grandes y como que la puerta cerra y decíamos. Estaban contando el dinero, el presupuesto. Y luego ya el chavo se reía. ¿Y ahorita? ¿Y ahorita? ¿Y ahorita yo? ¿Qué tú estás ya en ese papel? Oye, y se levantan bien cariñositos. Esa es otra cosa que yo no sé si puede. Bueno, es orgasmo y es sexo, ¿no? Pues digo, hay que hablarlo tal cual. Con las mascotas, pues. Ay, no, porque te salió tu perritos. Ay, la almedra. Ságanla de aquí. Mi perra tiene un cojín. Por toda la casa de abuelos. Mira que le da abuelos. Y si te ven el asunto, ya le agarré la cojín. Pero no sé si recuerdas el capítulo de Sex on the City. No, bueno. No, es cierto. Es que pues sí. Todos en la casa. Todos en el tema. Todos en el tema. No, no, no. A mí siempre acabas de conflictos teniendo así un animalito. Sí, que te ven así. No, no te ven. Está ya lo suyo. Ay, tú puedes. Ok, imagínate que estás de repente a tener el asunto. Llega el perro y te habla lengüetas. ¿Qué cosa? Bueno, ya andas ahí en Sofía. No, no, no. Almedra, tía adentro. No. Sáquenla de la cámara, por favor. Ay, bueno, de verdad que se puso esto bien intensos, mis jovenazos. Ya ven, hasta para eso deben de soltar bien. Bueno, ya mejor ya. El billetillo, no. Pero eso no. No se llama diferente. No, no iba a decir el billetillo. Ay, no, porque también de repente se va a leer a otra parte. Ay, que te quedan. Sí, claro. Otra atmósfera. O que no sea tu cama y tu recorrer. Eso. O que no sea tu cama y tu recorrer. No, también está cool, por ejemplo, que vaya a la decoradora y te cambie toda la atmósfera del cuarto. Está suave, sí. Linda, de aquí en adelante. 1-800. 1-800 casa linda. Casa linda. Cámbiale de él. En vez de que le cambien el nombre, como decían en el base de los programas, ¿no? Que le cambien la decoración. No, aquí ya nos cambió el humor a todas, mija. ¿Qué tiene que lo hacer? Ahora sí, como exigentes. Bueno, yo la verdad, sí, o sea, ¿vieron esta última película intensa? ¿Vosotros no? Sí, sí. A Mr. Grace. ¡Oh! A Mr. Grace. En el caballo, hija de gimnasia, ahí cuando el hombre está haciendo ejercicio y que ya... Yo tengo una excepción de la primera. No, la segunda es buenísima. Yo tengo una excepción de la primera. De repente veo una escena así, muy suave, y no había estética en la empilación del hombre. Reina, la segunda es un soft form. ¿Sí? Ay, Juan. Ay, Juan. Bueno, pues, ¿qué les parece? Me esperaré unos años para verlo. ¿Qué les parece si después seguimos platicando qué tan rico y qué tan suave estuvo el asunto de esta película? Pero ahorita nos vamos a ir a comerciales. Bueno, acabamos ahorita en comerciales de descubrir que las mujeres hemos sido engañadas. ¿Por qué decían? Literal. Hablábamos de fingir o no un orgasmo entre mujeres, ¿no? O sea, uno entre mujeres y las mujeres. Pero, eso ya es otro tema para el otro programa. Pero el asunto aquí es que nos decían aquí en producción, en dirección, que... Nuestro señor director Oscar Quiñones, que hay ocasiones en que un hombre puede eyacular, puede eyacular, más no tener un orgasmo. Eso quiere decir... O sea, finge. Eso quiere decir que nos han engañado. No, pues, no finge, pues, nomás eyacula si tú ya no fingió porque... No, fingió porque... Es que Santa Clara es deliciosa. No, es que... Aparte es de fresa. Es de fresa. Es de fresa. Es que realmente fingió, entonces. Yo no sabía eso. Pues, el hombre, ¿por qué? Porque no... Yo también... Háblale a tu papá al doctor, quiero que nos explique. Yo también... No, pues, ya dijeron varios hombres que sí. Hay que invitar al docu un día. A mis papás. Sí, sí, dice sí, dice sí, dice sí, ¿es cierto? Todos los hombres dicen que sí. O sea, puede yacular y no tener realmente un orgasmo. Te estoy hablando a ti. ¡No, antes! ¡Oh, cielos! Esto se puso intenso. Dios mío. Déjale, voy a llamar al Dere. No, pues, vamos haciendo unas llamadas con permiso. Es la primera vez que las que no van a salir pateadas se los van a hacer nosotros, sino los hombres llegando a la casa. ¡Qué maravilloso! Con esto, señores, nos quedamos y construimos este tema. Sin antes dejar de mencionarles que Lili Marina es nuestra asesora de imagen. En Beauty Collective Lab tiene las mejores opciones y ahí están nuestros favoritos. Y, por favor. Y, además... Ay, ya te interrumpí otra vez, mija, es que me quedé con la cosa. Tengo que decirlo. Eso no se hace cuando son hablando del tema de los... Ay, hija, no se interrumpe. Pero no la puedes dejar con la cosa un poco. No, 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 no. No te puedes dejar con la cosa. Dale, dale, dale. Aquí no hay egoísmo. O que le llame a su papá o que los hombres nos escriban para ver si es verdad eso que nos acabamos de enterar. Por favor, en Facebook. Por favor. Un 800... Ah, no. Un 800. No, no, no. Colorado Hill, cuarto para las cuatro. Por favor. En Facebook. Y en YouTube, si quieren ver los programas, quieren repetirlos, están buenísimos. Enseñamos a las amigas, a las primas de que vengan a estas viejas los que andan diciendo. Veanlo en Colorado Hill. ¿Cuáles viejas? Viejo, los cerros y reverbes. Con permiso, mi mamá. Es que así me dice el marido vieja. O madre que chocó. Pero bueno. Adiós. Adiós. Vamos a arreglar asuntos pendientes con los maridos. ¿Y saben qué les deseo a todas? Que tengan un rico orgasmo. Pero no fingido, ¿eh? No fingido. Y en el segundo segmento de los programas, ¿eh? Y nada más se va la de uno. O si se va la otra múltiple. Es una pregunta. Y tú, yacitos, ahora es mi diacito.